Vamos a aprender a capturar Pokémon Está con mi madre, la señorita Hola cielo, a ver si que me decía te voy a acompañar hasta la academia, eh Eso es, déjelo en mis manos Ay, como me alegro de que hayas hecho una amiga Por cierto, he estado mirando el folleto de la academia Los profesores parecen todos estupendos Además, hay instalaciones utilísimas que los alumnos pueden usar cuando quieran Seguro que entre todo eso y la compañía de Mencía Tu vida en la academia va a ser de lo más entretenida Espero que estés a gusto en la residencia y que no se te olvide comer a bien Mira, aquí tienes el almuerzo y algo de dinerito Úsalo con cabeza, bocadillo Lo metes en objeto clave Consiste en verduras, carne u otros ingredientes Con dos rebanadas de man, perfecto para consumir en un picnic Llévate también esta onda Cinco pociones, acá acabo de encontrar unas cuantas Te servirán para curar a tu querido compañero Pokémon si resulta herido Ahora que te vas de casa te esperan un montón de experiencias nuevas Día sí, día también Tendrás momentos de diversión y momentos difíciles Pero hay que vivirlos todos al máximo Y recuerda que puedes venir a casa a descansar cuando quieras ¿Vale? Por supuesto, mamá Uy, que os tengo aquí entretenidos Y a este paso se os va a hacer tarde Id con cuidado Es un crack de persona, muchísimas gracias Andy Me alegra verte saludado Espero que me vaya bien el stream Yo ando en el curro Pues dale al currele Que majas tu madre Yo he terminado de trabajar y me he puesto Esto... Iba a enseñarte a trabajar Pokémon, ¿no? Un fletching Un fletching así para empezar, ¿o qué? ¡Venga, vamos! ¿Hola? Ahora, digo No me deja seguir Vamos a coger todos los objetos hábitos Y por haber Una Poké Ball Ya tenemos unas cuantas, ¿eh? Tenemos tres o cuatro Estaría guay que pusiesen un botón rápido De... De guardar Cura rápida Objetos, limonada, leche, moomb Y por pociones ¿Vale? Guardamos Y vamos a aprender a capturar Pokémon Que parece que nunca lo hemos hecho Bienvenidos al sendero de K.I Zminu Mira Pokémoncitos nuevos Pokémoncitos nuevos Menos fletching El resto Sé que el jabalí este El cerdete Los pueblos y las ciudades suelen ser tranquilos Pero los caminos de las hierbas Están repletitos de Pokémon salvaje Si te acercas demasiado a ellos Te atacarán Pero tranqui Para algo tienes a Quasly Para capturar un Pokémon salvaje Antes de nada Necesitas tener a mano Poké Ball Una Poké Ball Como no Toma Te voy a regalar unas cuantas De las mías No te preocupes Que voy bien Surtida Dame diez o veinte Cinco, tío Solo cinco Mira Aquí nos va a atacar Aink Aink Anda mira tú que oportuno ¿Por qué no te enfrentas a este pequeñajo? Podría Darte La lata con la teoría Pero prefiero que aprendas por ti mismo Pulsa el botón X durante el combate Con un Pokémon Lanzarle una Poké Ball Para atraparlo Recordar Vale Lo de siempre Luchar Vamos a darle un pistola a agua No creo que le mate Bueno, somos el seis No Poké Ball Tenemos ocho Uno Dos Tres Lechonk Atrapado Un poco Hemos registrado Un poco lento, tío No sé si es mi consola ¿Quieres ponerle un mote a Lechonk? No Está unido al equipo No, porque me quiero aprender los Los nombres, tío Entonces Como que es mejor Toma ya Y encima la primera Mi puntería es bastante mala No te creas Ya me darás algún consejillo Otro día Las Poké Balls no son infalibles Ni mucho menos Así que te recomiendo Que lleves varias encima Por si acaso Toma unas cuantas más Vale Otras diez más Estupendo Mencía Enfránate a un Pokémon salvaje Y cuando veas que está débil Lanzale una Poké Ball Sigue mi consejo Y verás que es fácil Venga Esto me lo voy a saltar Le voy a darle rápido Porque al final Quedamos en aquel faro de allí ¿Vale? Se ve Nuestra academia Desde lo alto Otra forma de iniciar combate Es con un Pokémon ZR ¿Vale? Pelo de Lechong ¿Y de...? ¿Para qué me sirve El pelo de Lechong? Vale ¿Cuál le ha vencido a Lechong? ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo hago para...? ¿Ha subido de nivel? Quiero ese Hoppig Bien Quería el Hoppig Mira Si ya empiezo también Con uno de tipo planta Me gusta Me gusta Destructor Placaje Me da un poquito Destructor Destructor Y Placaje Oak Ebol Adelante Me gusta Me gusta Y ahora me gustaría Un tipo volador Tenemos ahí Esa arañita Ahí que está colgada Bueno Tenemos otra aquí abajo Así que Hoppig Atrapado Registrado En la Pokedes Vamos a pasar esto rápido Vamos a pasar esto rápido No quiero Vale Oye Así tengo ya uno de cada tipo Venga Ahí está Enfrente a este Entiendo que es el mismo que el del árbol Parece el mismo al menos Tarontela Destructor Uy No le quita mucho Placaje Vamos a hacerle un pistol agua Y le voy a hacer un destructor Igual le mato Pero me da igual Tarontula parece un poco Uff Le mato Vale Mierda Parece un poco ¿Cómo se dice esto? Tanque ¿No? Vamos a por este otro Vamos a hacerle pistola agua Eficaz Vale Vamos a lanzarle una Pokeball A ver que pasa Y ya tendría uno de cada ¿No? De estos Veo bastantes objetos A mi alrededor ¿Eh? Perfecto ¿Qué pasa? Avisando ¿Cuánto tiempo, compañero? ¿Qué tal estás? Y lo de Tarontula ¿Qué pasa? ¿Cada Pokémon nos va a dar Cositas? ¿O qué pasa? Perfecto Perfecto ¿Aquí puedo subir? ¿Cómo puedo subir? Aquí Un Revivir Mira Ya un Revivir Que guay Otro objeto aquí Antídoto Vamos a ver ¿Sale algún Pokémon? Mira Aquí Otro objeto Hay que investigar todo Una Pokeball Nos viene bien Vamos a subir un poquito De nivel Me da a mi que va a ser muy fácil Levelear aquí Que no tal Me da a mi que vamos a necesitar objetos De estos para misióncitas De la Academia Oye Tráeme no sé cuántos pelos de lechón Que tienes que matar a 500.000 Vamos a hablar Uy Un Fletchinder Un Fletching Atácame Atácame Fletching Yo quiero Fletching Atácame Fletching Fletching Hola amigo Tío ¿Por qué Fletching No me ataca? Ah Mira Me locura Que guay ¿Qué tal el juego? Lo acabo de empezar Llevo literalmente 44 minutos Así que Literalmente Llevo 44 minutos De juego No te puedo decir nada Vamos a subir por aquí ¿Podemos? Sí podemos Mira que bien ¡Oh! Otro Bueno en gráficos No, sí Pero el agua me decepcionó Mira Un Ascaternburg Vamos a darle Un pistol agua Uf Me he cagado Destructor Vale Perfecto Disparo Disparo de moro Pero está mejor Que el anterior A ver Acabo de empezar Inicialmente Parece Igual Un poquito A nivel gráfico Quizá un poquito más Pero tampoco Te creas ¿Eh? Y el agua El agua de este Nos hemos asomado Ahí en la playa Y no me ha molado ¿Eh? Registrado Scatterburg Mira Por investigar ¿Eh? Por investigar Hemos conseguido Aquí Aquí hay algún objeto Aquí abajo No veo Mira Un Hoppig Aquí Caramelo Raro Empezamos con Los caramelitos Raros A ver Vamos a Darle un momento A guardar Porque llevo Unos cuantos Aquí está Puedo poner Alechón De primero Que entiendo Que si lo lanzo Cogerá más Experiencia No Si va De primero V10 Y el resto 5 Hay repartir Experiencia Ya directamente De hecho Está cansado Ha vuelto A ti Que vago ¿No? Pero Es mejor Está carito No Yo la verdad Lo cogí Con una oferta De ¿Cómo se llama esto? De 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 Amazon Y me ahorré Como 13 euros O 14 euros No te creas Quería el fletching Tío Ahí mira No me he dado cuenta De este Estaba buscando Un fletching Por el Por el Aire Me Me hubiese gustado La verdad Pero bueno Me hubiese gustado Que me Viniese el fletching Hombre Podemos ir atrás Y subir ahí Podemos investigar Un poquito más Vamos a investigar Todo bien ¿No? Al lado de nuestra Casa Y tal Me parece que ahí No puedo subir Por ahora Mira Pero aquí Sí Aquí tenemos Una pokeball Una pokeball Una pokeball Cita El huerto Entiendo que en algún momento Tendremos que Como que Cultivar También Para Coger Hierbas O mentas Creo que Se podrá hacer eso Mira Hay otro Objeto ahí Parece como potente Porque está ahí Pero eso Supongo que Tendremos que ir Con el Legendario Aquí tenemos Otro Antídoto Vale Pues Continuemos Para bingo Uff Aquí Me han bajado Los frames Me baja La velocidad Se nota Que hay Has vencido A Turántula Y este Que está ahí Parado Es un Turántula No Igual Vamos a ir Yendo Al faro Ya Te tengo Así que Nada Ve allí Una pokeball Al fondo Un Revivir Contra este Hay que enfrentarse Contra este Que no lo tenemos Este es uno De los nuevos Que se llama Poumi Vamos a darle Un placaje Wow Vamos a cambiar De Pokémon Que no me di cuenta De la vida De lechón Vamos a poner A este Que nivel es Nivel 5 Yo creo que le puedo Hacer un destructor Que no le mato Perfecto Electricidad Estática Este es tipo Eléctrico Me gusta Tengo ya Toda la variedad Me falta el Pájaro Pero bueno La pokeball Me gusta El detalle Del Eléctrico Vamos a ir A junto De la Mencía Poumi Atrapado 49 Lechón Suben ahí Los compañeros Y detrás del árbol Hay una pokeball Que acabo de ver No me había fijado Antes Me gusta Me gusta La pokeball La pokedex Quiero decir La verdad Vamos a darle A esto Y vamos a poner A hoppig De primero Porque Este está Ay Me atacó Este Que pequeñín Que no te veía Pequeñín Y hay ahí Un objeto Una Salpicadura Uy 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 Una monedita De estas Un disparo de mora Hoppig Ataca ahí Fuerte No se hacen más lentos Pero atacar Mientras podemos atacar Me da igual Venga Atacar No puede disminuir Más Hombre Es que más No puedo Tío Solo tiene Disparo de mora Este Bichijo A ver Vale Muerto Se lleva Hoppig Esto Nivel 6 Una poción Así Poción A ver Me interesa El Fletching Tío Igual soy muy pesado Repitiéndome Pero Un pájaro Para tanto bicho Ah mira Ya se ha ido No está aquí Un poco de popping Curaos Curaos Es Pokémoncitos No Por ahí arriba No puedo subir No Pues me tendré que Quedar con las ganas Del Fletching Que lo vi Antes La verdad De los Pokémon Pájaros Creo que es el que más me gusta Fletching Bien Bien Vale Vamos yendo Al faro Vamos a ver Aquí arriba Me gusta Porque se puede investigar Mucho Va a ser Muchas horas Esto Lo que quiero ver Es como salen Los Sainis Si se ve bien Con lo cegarruto Que estoy Un Ether Mira Voy a poner El eléctrico De primeras Ahí Ya ha llegado Pues he conseguido Ya Un equipito A ver Que has capturado Aidon Que ha sido eso Aidon Es la primera vez Que oigo ese sonido Puede Que ande cerca Un Pokémon Super fuerte Vamos a echar un vistazo Milu Hay que averiguar De donde procede El grito Cerca de aquí Hay una gruta Bastante peligrosa Así que Si la ves Ni se te ocurre entrar Vale Ah Ten cuidado Con el acantilado No vayas a caerte Los más rotos Tienen una función De seguridad Pero es mejor Provenir Que curar Vale Vamos allá Hay que Hay que ver esto Hay que ver Donde está Miraidon Si me caigo Es decir Tengo que caerme 100% seguro Real No fake Vale Esta es la playita Están ahí También unos juntos Donomar Me caigo Claramente me caigo Para ir junto de él Rescatarlo Etc Le saco un Pokémon Para que ataque Te imaginas La gruta Mira a ver Que le pasa El Pokémon Jejeje Don Está tan débil Que no puede Ni levantarse ¿Quieres darle Algo que le reponga? Una poción Parece que no le gusta Prueba a darle Otra cosa Vale Te doy el bocadillo Mira lo que es Listo Nom 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 Y nos hacemos Buenos amigos Nos hacemos Muy buenos Amiguitos Y a ver Ah, es Miraidon, si Miraidon, no Koraidon, claro Koraidon es el otro, nunca me acuerdo. Mola, eh, a mi me mola más este que el otro, ahí, buf, se pixela mucho, tío, que bajón de rendimiento ahí. No veis, el agua, a mi no me gusta, eh, has vuelto a donde el cubre, vale, no puedes meterte al agua, por ahora, luego se podrá, supongo. Gruta de la Caleta, hombre, Gruta Caleta, como en España. Milu, ¿me oyes? Milu. Ah, ahí estás, ¿qué tal te encuentras? Espero que no te hayas roto nada. Tranquila, amiga, tranquila, que estoy bien. Uf, menos mal, casi me da un infarto. ¿Cómo ha sido idea mía investigar ese grito, si te llega a pasar algo, no me lo habría perdonado? Bueno, lo importante es que ahora salgas de ahí lo antes posible. Intenta subir todo lo alto que puedas, cuando estés lo suficientemente cerca pediré a uno de mis Pokémon que te agarre y tire de ti. ¿Qué no necesito que tengo aquí a tal? No, no os vayáis, quiero capturaros. Tiene pinta de ser tan fuerte. ¿Puedo enfrentarme a él? A ver, un Jungos. Oye, pues, y arriba estaba un Hundum. No hundur, sino hundum Supongo que aquí poca gente se para a capturar Les voy a dar otro Yo creo que no le mato Si le mato, me cago en mi santa madre Vamos a poner Hola No puedo Puedo enfrentarme a él Pero no puedo darle a pausa Pues voy a enfrentarme a este y tratar de capturarlo Es curioso, no me ha dejado Salpicadura Uy, salpicadura Placaje Vamos a hacerle otro Y vamos a tirarle pokeball Vale Pero de Yungus Pokémon patrulla Normal No lo quiero Así que fuera Bueno, tengo dos bichos Pude haberlo metido Por el Skatebur A ver, ahí atrás había un hundum Pero claro, un hundum Me aniquila Se ve muy mal el hundum Me parece a mí Un diglet Vamos a enfrentarnos al diglet Porque puede estar chido tener un diglet Nos espera, eh Y todo Yo creo que sí Que la gente se parará A capturar Y enfrentarse a estos Un diglet Pues el diglet Lo voy a meter Por lo que Por el que os digo El Skatebur Vale, por ahora Ha capturado Uno de cada De los que nos hemos encontrado Tierra diglet ¿Quieres ponerle un mote? No Añadir a mi equipo ¿Cuál quiero intercambiarlo? Pues por este Que no me hace mucha Mej Muchas gracias Vale, vamos a continuar Por aquí no veo ningún Pokémon más No me deja ahí avanzar Vamos con este Por aquí para abajo ¿Qué pasa? No me deja avanzar Tenemos que ir por arriba Me voy a enfrentar A este Pokémon Vamos a poner Este Y le damos Impatrueno Teratipo eléctrico Hay que ver Los teratipos De todos Tío Es que Ojito Son muchas cosas Este juego Malicioso Paumi Dale Impatrueno Malicioso Ojito 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 Vale Debilitado Quiero coger Este objeto Que veo aquí Una manada Una manadita De Hundurs Que no mola Nada Pero déjame capturarlos Amigote Bueno Un Diglett No me deja ir por ahí Aquí no hay nada más No veo tampoco Brillos De Objetos Escondidos Como El que vimos antes Entonces Rompe esto Rompe esto Mal Mal Puedo volver para atrás Puedo volver Para atrás Que se aguante Este tío Que quieres que te diga Vamos a A recorrer Todo esto Mientras podamos Esto aquí Para abajo Hay otro objeto Que antes no me dejaba pasar Dos pokeball A falta de uno Dos Así que Genialítico Mira Ahí arriba Hay algo Ese Hundur Puede ser clave Vamos a ir por aquí Y vamos a bajar por aquí Que antes no nos hemos Fijado No me deja dar la pausa Mira Ese objeto Que está ahí Marcado Con verdecito Al lado del Hundur Por arriba Por arriba Por arriba Así que Vamos a ver Hemos capturado Unos cuantos pokemon Y ahora vamos A junto De De Miraidon Así que Vamos para allá